En la puerta del sol, como el año que fue Otra vez el champán y las uvas ¿Y las uvas? ¿Y si a alguien no le gustan las uvas? Damas y caballeros, bienvenidos a Deidad de Singular Kitchen Un sitio donde llevamos la gastronomía a otro nivel Muy buenas, en España tenemos una tradición que es empezar el año comiendo 12 uvas Pero si no te gustan las uvas, o quieres sorprender a tus familiares en la cena de noche vieja No hay problema, hoy te traigo unas pseudo uvas de Deidad Edition ¡Al lío! En primer lugar, vamos a realizar nuestras pseudo uvas Con melón Cogemos medio melón piel de sapo Que esté maduro Y un sacavocados esférico Y así mismo, insertamos Y giramos, giramos, giramos Hasta tener nuestra uva Van a quedar planitas por un lado Repitiendo la operación 12 veces, ya tendríamos nuestras uvas para noche vieja Pero si solo has partido el melón en forma esférica ¿Qué uvas son estas? Tenéis razón Voy a darle el toque de Deidad Voy a marinarlas Pero no de forma clásica Voy a marinarlas al vacío ¿Qué es marinar? Marinar es la inmersión de un sólido en un líquido aromatizado Para que el segundo entre en el primero Es decir, el líquido entre en el sólido Y marinar al vacío Consiste en hacer lo mismo Pero bajo una atmósfera A baja presión A baja presión, sin presión Entonces ¿Para qué sirve marinar al vacío? Pues sirve para adelantar muchísimo más el tiempo Ya que el sólido Se expande con la depresión Abre los poros Y acepta mejor al líquido Que está en su ambiente Para la marinada Vamos a usar un champán rosado Bueno, en mi caso Vamos a usar un champán rosado Si queréis que sea para todos los públicos Podéis usar zumo de manzana Zumo de naranja O lo que queráis El líquido que queráis Así que es verdad Que con champán y además rosado Queda espectacular Aparte Como aromatizantes Usaremos Una gama de canela La piel de una lima Y 100 gramos de azúcar 100 gramos de azúcar Para una botella de cava Es decir Las uvas no van a tirar adultes Van a tirar un pelín amargas Pero van a quedar muy bien Procedemos al escorche del champán Si estáis haciendo esto Y no tenéis bastante fuerza O procurar que haya un adulto al lado Que suele saltar bastante Vale Le quitamos la champilla Y media vuelta del corcho Y ya sale Y ya sale Vale En un cazo Añadimos el champán Esta va a ser la base De nuestra marinada Y añadimos Los 100 gramos de azúcar Añadimos la rama de canela Y le añadimos La piel de la lima Y lo llevamos a hervor Ya han pasado 5 minutos Y el vapor ya no huele a alcohol Luego todo el alcohol se ha evaporado Dejamos enfriar un poquito El líquido Y lo pasamos a un tape Con todo Con las cáscaras de la lima Y con la canela Vale Con todo Añadimos nuestras uvas De una en una Cuidadosamente a la marinada Tapamos Como marinada tradicional Estaría Lo metemos al friego Y al día siguiente Lo tendríamos marinado Como queremos ir un paso más allá Tenemos esto Que es una máquina de vacío Si no la tenéis Es aconsejable comprarla Sale relativamente barata Y se usa para Bastantes cosas Y primordial Uso primordial Es para la conservación De alimentos al vacío Ya que le quitamos el aire Y hacemos La atmósfera protectora Para que no se pongan mal Los alimentos En este caso ¿Cómo lo vamos a hacer? Este tupper es especial Para envasar al vacío Entonces yo le voy a quitar el aire Que queda aquí En esta zona del tupper En la zona del tupper Tenemos una atmósfera de aire Entonces ¿Qué voy a hacer? Quitarle ese aire ¿Qué van a hacer las bolas de melón? Van a expandirse Porque las estamos haciendo Una depresión Que se van a expandir Y el cava Va a introducirse Mejor en ellas Conectamos la máquina de vacío Y absorbemos Quiero que os fijéis En esa canulilla Ya que Veréis como Va hacia adentro Con la ausencia de aire Va hacia adentro La cálula Habéis visto Como está hacia adentro Ahora mismo En el recipiente Ya no hay aire Está hecho el vacío Una vez terminado el proceso Ya tendríamos Nuestra marinada Al vacío En vez de Meterla en el frigo Y esperar hasta mañana Con esperar 20-25 minutos Lo tendríamos Esa es la gran diferencia Entre marinar De forma tradicional Y una marinada al vacío 20 minutos Más tarde Ya han pasado 20 minutos Y ya tenemos Las uvas maceradas Las sacamos De esta atmósfera Siempre que abrimos Un recipiente Que está a baja presión Hay que Primero Añadirle presión Para eso Tiene la balda Y Retiramos Una a una Las uvas Para presentación Las vamos a Embrochetar Cogemos Una rocheta Y Vamos Probando Las uvas Nuestras uvas ¿Qué os parecería Llegar a casa De vuestro cuñado Y que os sacara Este plato? Una animación De verdad Pues Ya sabéis Como sorprender A vuestra familia Con unas Seguro Las uvas Y ahora Va por ustedes No se tiene el sabor a melón En ningún momento Pero sí que es verdad Que tenemos Un regusto A canela Y así un poquitín De ácido De la lima Y del champán Que es brutal Y hasta aquí el vídeo de hoy La semana que viene Volveremos con otro vídeo Donde pondremos a punto La gastronomía ¡Gracias!